Happy Wheels en pleno 2021, por el amor de Dios, hace rato no juego a este juego, por ahí, ¿eh? Hoy desperté con ganas de hacer algo raro, dije, voy a jugar algo que no he jugado hace mucho tiempo, necesito un juego que me pegue la nostalgia en todo el cuerpazón que tengo, ¿eh? Y me acordé de este juego llamado Happy Wheels, el cual no hemos jugado desde el 2014, 2013 quizás probablemente Ahí está la música de Happy Wheels, creo que era así, vamos a buscar los niveles más populares esta semana A ver si aún hay gente que sigue haciendo juegos, niveles de Happy Wheels Oye, ¿qué hiciste ayer? Me hice unos tres niveles del Happy Wheels, ¿ah? Este es un rebueno, like, cinco estrellas Vamos a buscar por rating, vamos a buscar los mejorcitos, a ver, a ver qué tenemos por acá Indiana Jones Run, espero que los juegos hayan cambiado, ¿no? Espero que hayan hecho cosas más originales y no sea lo mismo de siempre Ok, es exactamente lo mismo, ok, me está siguiendo un, me está siguiendo la luna, en serio, es un pedazo, ok, gané, no me gustó ese nivel Eh, jetpack, radar, joyride, a ver, presiona, presiona espacio para volar ¡Oh! Ah, tengo que ir con cuidadito, calcular ahí la distancia, vale, vamos, bien, maldición Ok, los niveles al menos están un poco más originales que antes, ¿ah? Están, están, eh, actualizándose por lo menos Es bastante rápido esto, de hecho, mmm, mmm, mmm Si este juego no te trae nostalgia, nada en la vida lo va a hacer, por el amor de Dios Como me trae nostalgia este sonido, ahí va, ahí va, no dice Soy un maldito genio, soy un maldito genio de Happy Wheels, el poder está regresando conmigo, absorbe ese key de Happy Wheels A ver, ¿qué otro nivel tenemos? Estamos yendo de los mejores niveles hasta los peores niveles Y como pueden ver, este nivel que jugamos recién lo jugaron 15 mil veces, o sea, Happy Wheels ya no está en su mejor momento Antes me acuerdo cuando este numerito era como 100 mil o 200 mil Transplante de corazón, ¿qué hago? Oh, oh, ok Ah, ahí va mi corazón, o sea, este es un nivel de los de no te muevas Pero este, ah, ok, ahí va mi corazón Este es un poquito más complicado que los no te muevas Ahí está mi corazón Me parece que esto es un truco de magia, hijo Ok, mamá, ¿podemos comer helado ahora? Por otro nivel, vamos por otro nivel Imposible Pogo 3 Imposible, mis pantaletas Ok, no me acuerdo cómo se juega esto ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía esto? Ok, ¿con el espacio? No, era con el espacio, con el espacio, ahí está, ahí está Creo que lo hice Lo hice, ¿no? Ok, no está tan imposible esto O sea, tengo que levantarme ahí Ahí va, ahí va Tengo que levantarme Y engañar a los arpones de la derecha Y... La suerte es para los perdedores La persistencia y la perseverancia es para los winners Ahí voy, ahí voy No, más... No hay primera sin segunda O segunda sin tercera, creo Pero no importa, la perseverancia es lo que te lleva a triunfar en esta vida La suerte es para... No hay tercera sin cuarta Ok, lo hice, lo hice, lo hice Ese era mi truco Quería engañar al arpón Quiero engañarlo para que se active Y luego... Lo logré, lo logré, lo logré Casi lo logró Casi lo logró ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Onceava décima Ah, maldición Yo pensé que iba a ser más fácil Happy Wheels ahora Ahora entiendo por qué se llama Impossible Pogo 3 Luego desgraciado ¿Sabes qué más? Soy un adulto ahora Necesito someterme a esta clase de tortura Soy un adulto Ahora puedo hacer click en exit menu ¿Qué tal carajo? Sword throw Estos me gustaban antes, ¿eh? Ok, mi tarea es eliminar a todos estos tipos Ok, al parecer a estas personas me caen mal Y mi única solución es darle un espadazo en la cara ¡Huah! 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 ¡Dos por uno! ¡Maldición! Solo que matar al tipo de atrás Facilón Facil... Facilón Ah, sí... Lo sé, lo sé Contengan los aplausos, por favor Pogo Fight No sé qué quiere decir Pogo Fight O sea, cómo va a funcionar, pero bueno ¡Oh! 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 Relajen la vena Ok, ¡Oh! 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 Ok, tengo que apenas empiece el nivel Tengo que darme vuelta y como que ¡Huah! ¡Huah! Sobreviví Me mu... ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uy! 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 Ponte de espalda, ponte de espalda, ponte de espalda, maldición Ok, sobreviví, sobreviví Ok, ahora sí viene el nivel 2 ¡Oh! Proteger la cabeza, protejamos... Ah, pasé al nivel 2 Maldito desgr... Un niño me quiso matar el desgraciado No importa, no importa, no importa Pasé al nivel 2 sin querer queriendo Digo, lo hice a propósito Soy un genio ¡Oh! ¡Nivel final! ¡Lo logré! Soy un maldito genio ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Por Dios! ¿Qué? Joyita de... Joyita de... House Destruction Esta es como una destrucción de casa, vamos a ver Me acuerdo que han tan sido voces con... Ok, 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 ¿qué está pasando? A ver, tenemos a Santa Claus ahí con una... Con mi hermano gemelo, al parecer Tengo que agarrar un poco de vuelo Mi hijo me importa un carajo la seguridad Y mi hijo me da igual, ok ¡Uah! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Uah! Otra vez, otra vez ¡A fin! ¡La última, hijo! ¡Agárrate, hijo! ¡Uah! ¡Uah! ¿Quién se cae de la bicicleta Y tu cuerpo se destruye en 20 pedazos Yo no me voy Sin la cabeza de Santa Claus ¡Uuuh! Muy oscuro eso, muy oscuro No necesito tanto vuelo, vale Suavecito Un toque nada más Un toque... Un toque suavecito Ahí está Mi hermano gemelo no tiene... ¡Oh! 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 Ok, lo logré Maté a mi hijo en el proceso, pero no importa Y ahora como... ¡Uah! 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 Hay que... ¡Oh! Perdón, Santa Claus Perdón, Santa Perdón ¡Uah! Dame una Play 5, gracias ¿Y ahora qué? Ah, ahora tengo que matar a una pelota Un microondas Y un tipo ¡A mi tercer hermano gemelo! Suavecito Ahí va Suavecito Con tranquilidad Esto es pura paciencia ¡Pura paciencia! Tranquilito Ahí va Un toquecito más Y ya está Un toquecito Ahí va Otro toquecito ¡Y...! ¡Uy! 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 Pero ¿Cómo demonios subo ahí? ¿Pero cómo le voy a hacer? Es un corazón eso que está ahí Es un cor... Hay un corazón en el piso Voy a ocupar el... Siguen saliendo Sigue cayendo Pedazos de carne del cielo Tengo todo controlado No lo crees Acá ese nivel estuvo entre De los mejores niveles de la semana Así que si seguimos bajando la cosa se va a poner Peor Simulador de alta gravedad Vale, vale, vale Oh, 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 oh Oh, oh, oh O sea, ¿cuál es la idea? O sea, tengo que Oh, 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 oh Tengo la rodilla al revés De nuevo, de nuevo, otra vez, otra vez Ahora estoy vivo, ahora estoy, aún sobrevivo Vamos hijo, tú puedes hijo, vamos hijo, te quiero Se rompió la cabeza el hijo, pero no importa Lo logré, lo logré, lo logré Tengo la rodilla al revés Perdí a mi hijo, se me rompió la rodilla, pero lo logré Que es lo que vale Ok, vamos a hacer un no te muevas Vamos a hacer un no te muevas, a ver qué pasa A ver, a ver, a ver cómo funciona el no te muevas A ver, ya, ahí está, vale, me caigo en el cañón No funcionó, ahí está, ah, sí funcionó Ahí voy volando Vale Sorpréndeme juego, sorpréndeme Un día en la playa Meh Vamos por un poco challenge Los pagos, los pocos me gustan Oh, wow Oh, wow Tengo que caer por acá Y aterrizar sin pegarme en las, en las, en las Estas cosas que están acá A ver Maldición Ok, no se nos funcionó Ok, 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 ok Pero está fácil de ganar esto Mira, me lanzo hacia atrás Suavecito, no, hacia atrás te dije, desgraciado Ahí suavecito, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Lo logré, lo logré Lo logré Tres segundos Un maldito genio Un maldito, un maldito genio Mira, un maldito genio A ver, vamos a ver el juego más popular del mes A ver, vamos a ver por el, el, el mejor El, el más poderoso del mes Obtáculos, carrera de obstáculos Vale Arpunes Vale, este está fácil Facilón, facilón Otro Facilón Facilón, hijo Está todo bien, hijo Eh, 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 eh Tijeras bailantes Me da igual Está facilón esto Está facilón ¿Qué más bien acá? Eh, vidrios rotantes Ah, este me acuerdo Oh, sí me acuerdo que eran difíciles Oh ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo todavía? Maldición Ok, sin un rasguño He regresado, ah ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que hacía antes Voy a romper el vidrio primero Voy a romper todos los vidrios Con la bicicleta Ahí está Pum Tengo un vidrio en el cuello Pero no importa Sigo vivo Sigo vivo Todo bien Va a estar todo bien Va a estar todo bien Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Oh, oh, ok No sé cómo sobreviví Pero sobreviví Ok, ok ¿Y ahora qué? Ahora con cuidador No sé dónde voy a caer Con cuidador Oh, lo logré Oh Esa idea mía Los niveles están más fáciles O yo estoy mejor No sé Quizás puede ser El terror de Timmy Ah Voy a lanzar a Timmy Regalando a Timmy Timmy para ti ¿Qué quiere Timmy? Un Timmy para ti Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Un Timmy Arriba un Timmy Ah ¿Qué quiere otro Timmy? ¿Qué quiere otro Timmy? Ah, se me escapo el Timmy Ok, no sé si voy a pasar este nivel Me da igual Vamos Uno Dos Tres Ahora sí, ahora sí Catorce Ahí va Ok Rob Swing Green Aprieta la Z Para agarrarte de la Oh, sí me acuerdo de estos Sí me acuerdo de estos Oh Ok, ok Tengo que agarrar la cuerda Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Déjeme entrar al cañón Ahí voy Ahí voy, ahí voy Estoy dentro del cañón Estoy dentro Ahí voy Ahí voy ¿Qué ahora qué hago? Agarré, pero ¿qué hago? Ah, suavecito Tranquil Tranquil Tranquilito Con calma Que aquí nada pasa Nada más lo está pasando Está todo controlado Está todo controlado Te digo Está todo controlado Ahí sí Ahora sí Vamos, vamos Ahora entro al carrito Y me agarro para no caerme Me agarro del carrito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y lo logré Un maldito genio Un maldito genio Contenga los aplausos Por favor, contenga los aplausos A ver, hay niveles de mí todavía O sea, deben ser niveles muy antiguos Vamos a buscar si hay un nivel De Juega Germán por acá ¡2014! ¡Oh my God! Ahora vamos a ver el más reciente A ver, se puede ver por el más reciente El más nuevo A ver El nivel más nuevo Fue en el 2020 O sea, igual alguien en el 2020 Juega Happy Wheels E hizo un nivel para mí A ver, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo A ver Vamos con Tipo de la bicicleta Me encanta Oh, oh, ok Ok, ok, ok Ok Sobreviví Ok Tiene media estrella Por el amor de Dios Vamos a ver ¿Qué se trata? A ver, vamos a elegir a Santa Me pregunto por qué tiene media estrella ¿Por qué será? A ver, vamos a elegir uno que de verdad Tenga una buena estrella Vamos a elegir A ver Vamos a seleccionarlo por rating Aunque sea un nivel antiguo El mejor nivel Es este que se llama Juega Germán 400.400 personas 440.000 personas lo han jugado Y es del 2014 Desde el 2014 no jugamos Happy Wheels Ah, pero este de estos niveles Ah, pero esto se me acuerdo Estos eran, no eran fáciles Pero, pero eran pasables Eran, eran tolerables Si me acuerdo Había que, había que planear La caminata ahí justo Ah, había que Ah, ah Había que hacerlo con cuidadito Y luego este Oh, ah Facilón, facilón, facilón Me encanta que este es el nivel Que se llama Juega Germán Y no tiene nada que ver conmigo Absolutamente nada Ninguna, nada que ver con Oh, 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 oh Me encanta que no tiene nada que ver conmigo Pero igual se llama Juega Germán Y es el más popular Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? YOLO Ahí dice YOLO Bueno YOLO Dale 5 estrellas Para que Germán lo juegue Lo jugué Después de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 años Después de 7 años Jugué tu nivel Gracias Bueno, bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un montón de videos por acá Hazle click ahora Y ahí Suscríbete Que subo videos todos los días No olvides darle Me gusta este video Y dime si quieres que siga jugando Más Happy Wheels No, no creo Probablemente no Pero nada Me gustó recordar un poquito aquí Este juegazo Un clásicón por ahí Por el 2015 Así que nada Ahora psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye, bye